Hay tanta gente que me invita a comer, yo hambriento, obviamente digo, está bien, voy, ¿no? Pues a todos, un saludo general a todos. Hola mamá. No me gusta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Joder, eres naca y re naca, me cae. Y más chino que nunca. ¿Se nota acaso? Ya tengo el look de Bruno Mars, dicen que ya soy el clon. ¿Ustedes qué opinan, público? ¿Será cierto? Él dice que es mi clon, ¿no? Él dice que es mi clon. Ay, hola. ¡Hola, le voy a matar! No, man. Play, play. ¿Y estás de acuerdo con el Halloween? Pues sí, es una fiesta tradicional que cada año se debe de hacer y pues ir a visitar a los muertos, al funeral. ¡Ay, pero qué! ¿Qué es Halloween? ¿Tener alguna actividad en esta temporada de días de los santos muertos, los santos difuntos? No te rías, Armando Guzmán. Los santos reyes, ¿no? Los reyes son los otros. Y soy de... De, 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 de... Del mismo pueblito que él. Con muchísimo gusto. Venga, ya aquí ya se anda, ya ando tirando por acá un artefacto. ¡Ay! Tira la escoba. ¡Voló! Voló la bruja, se llevó su escoba. Los manos es... ¡Hola, mami! ¡Estoy en la torre! ¡Lala, lala, lala! ¿Cómo eres? ¿En Estados Unidos? ¡Excelente! Yo te puse perdón. ¿Cómo te llamas? Se quedó en pausa. A ver. Play, play, play. Play. No. Laila. Laila. ¿Laila? ¿Cómo la canción? No. No. No.